¡Vamos a jugar un rato! ¡Toca el botón para lanzarte! ¡Toca estando en el aire para pisotear! En izada de altura, agárrate del hasta lo más alto que puedas para izar tu bandera. Cada vez que ices tu bandera hasta arriba... ¡Listos ya! ¡Dale al bongo! ¡Hiza tu bandera hasta arriba para sumar puntos! ¡Fondo tástico! ¡Dale al bongo! ¡Dale al bongo! ¡Dale al bongo! ¡Fondo tástico! ¡Bandera izada! ¡Dale al bongo! ¡Fondo tástico! ¡Dale al bongo! ¡Bandera izada! ¡Dale al bongo! ¡Fondo tástico! ¡Bandera izada! ¡Fondo tástico! ¡Fondo tástico! ¡Fondo邁 ad webinar! ¡Fondo está! ¡Fondo tástico! ¡Fondo tástico! ¡Vamos aتهar! ¡Fondo tástico! ¡Era el último jugador! ¡Cuatro! ¡Listos para jugar! ¡Mantén pulsado el botón para avanzar! ¡Cada vez que lo sueltes, girarás en una dirección distinta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estrella! En locura de pintura, quien tenga más pintura visible al final, ¡gana! ¡Los cubos y los globos te vendrán muy bien! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tuyo! ¡Quién tenga más pintura visible al final, ¡gana! ¡Tuyo! 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 ¡Se acabó! ¡Ganador de la ronda! 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 ¡Hasta luego! ¡Ganador de la ronda! 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 ¡Dale al bongo! ¡Lánzate al aro para sumar puntos! ¡Dale al bongo! ¡Dale al bongo! ¡Dale al bongo! ¡Cámara lenta! ¡Se acabó! ¡Ganador de la ronda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dale al bongo! ¡Tira el último jugador! ¡Tres! ¡Listos para jugar! ¡Mantén pulsado el botón para agarrarte y balancearte! ¡Suéltalo para lanzarte! ¡Toca para tirarte un pedo en el aire! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡En cambiando colmenas empiezas con un montón de puntos! ¡Quién tenga la colmena va perdiendo puntos! ¡Chócate con otros! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tú la llevas! ¡Tú la llevas! ¡Tú la llevas! ¡Quién tenga la colmena va perdiendo puntos! ¡Tú la llevas! 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 tú la llevas 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 se acabó tú la llevas ganador de la ronda era el último jugador que viene listos para jugar compartes el control para tirar en tu dirección toca el botón sin parar en pitote de rebote colabora con tu compi de equipo para marcar en la portería contraria por equipos listos ya marca en la portería del otro equipo para marcar en la portería para marcar en la portería y 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 era el último jugador y 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 ¡Vaya! ¡Recoge plátanos para sumar puntos! ¡Vaya! 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 ¡Se acabó! ¡Ganador de la ronda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nada!